Lo que admitimos no nos vendrá de vuelta Sigo persiguiendo mis sueños, más grandes son pequeños, pero a mí es el fin Aunque a veces me hague la mierda y no me perdí taberno No dejo de tirar del hilo y confío y confío en que al final voy a salir Cada mes mes sinto más cerca de las puertas avientes Es esto, es muy fácil, ¿eh? Pa, 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 pa Otra vez, no solo el acierto, nos hace acertar, equivocarnos, duele pero se llama, que no sea el miedo, interferencia mayor.